Si haces tu cara todos los descansos, tenemos una sorpresa para ti. Para que ya no estés amargada, aburrida o triste, yo vayas y nací el agua. No ser, la nueva emisora. Solo los descansos de los martes, jueves y viernes. Dile no al aburrimiento y sí a la diversión. Los grados quinto y sexto serán los primeros en hacer funcionar la emisora. Allí podrás encontrar música, entretenimiento, noticias y mucho más. Es una de las propuestas de nuestra personera Valentina Díaz y clase de tecnología. No ser, una de las personas que me catrís. ¿Qué esperas para participar? Deja tus mensajes, propuestas, tus opiniones y propon tus canciones. Te esperamos, no faltes. Created using Paltoon. ¡Protema! 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 Gracias.